Campus Virtual busca potenciar las opciones de formación académica ampliando y modernizando la oferta de servicios formativos de la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello. A través de la implementación de una plataforma de e-learning, conformaremos la primera comunidad virtual de aprendizaje en la que se podrán integrar especialistas en temáticas internacionales de Latinoamérica y el mundo. En este espacio de formación y colaboración, los estudiantes tienen a su disposición una oferta de cursos impartidos por docentes y especialistas de primer nivel que aprovechan todo el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación e información. A través de la propuesta pedagógica integrada, que se apoya en el material contenido en nuestra biblioteca virtual, en videoconferencias, tutoriales animados, actividades multimedia, foros temáticos, bitácoras, wikis, chats y otras herramientas de comunicación e integración social, abordaremos los distintos ámbitos de relevancia para la formación del diplomático del siglo XXI. En esta página de inicio del Campus Virtual, ponemos a su disposición información actualizada acerca de los cursos que estamos ofreciendo y los requisitos que son necesarios para participar en ellos. Lo invitamos a mantenerse informado acerca de las actividades que estamos desarrollando y a apoyarnos haciéndonos llegar sus consultas y sus ideas.